Muy bien, recibimos a Matías Ferreira, artista uruguayo radicado en México. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Feliz de estar en Uruguay, feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Qué lindo seguir conociendo uruguayos que nos enorgullecen y que nos dejan bien parados en el mundo. Un placer. Un placer para mí representar a Uruguay y siempre estar apoyando en todo esto, de que conozcan mucho el país y ser artista, que ya es complicado, es muy difícil. Entonces, la verdad que, bueno, muy feliz de haber seguido siempre con mis sueños. Desde muy chiquito siempre quise ser artista. Empecé en Carnaval de las Promesas a los nueve años, haciendo algo que no lo hagan en sus casas, porque está muy mal, pero me tapé a mis papás a los nueve años para hacer el casting. Y estuve ensayando seis meses. Sé que mis papás no entran nada, obviamente. Pero eso habla de una pasión. Sí, sí, sí. Obviamente fue como algo de que mis papás no entendían mucho esto de ser artista y todo eso. Soy el único en la familia que se dedicaba, que nació con esta pasión. Y, bueno, pues dije, no me van a dejar. Entonces yo voy a ir al casting, lo voy a hacer. Quedé, ensayé. Y, bueno, ya estuve nueve años en Carnaval de las Promesas, que fue mi primer escenario que pisé el Teatro de Verano y fue para mí una escuela maravillosa. Te fuiste, además, diste el gran paso de animarte a irte a México. Es el mismo idioma, pero no. Porque el acento, sabemos que fue todo un tema. Contanos sobre eso. Sí, fue tremendo. Bueno, primero, lo primero que hice fue a los 18 años irme a Buenos Aires. Me fui a Buenos Aires a vivir tres años. Después fui a Europa. Después regresé a Buenos Aires a trabajar. Hice muchos musicales allá y televisión. Y me fui a México después. Y sí, se me resultó muy difícil. O sea, a mí me llamó, tuve una propuesta para irme a Televisa a trabajar para una novela. Y cuando llegué, obviamente, yo pensaba que manejaba el acento neutro, que hablaba re mexicano. Realmente no hablaba nada mexicano. Y no pude entrar en ese proyecto. De hecho, me metí una alcea de Televisa. Que el alcea de Televisa es como la escuela que preparan los actores para todo. Porque además es muy difícil allá también la actuación, porque todos nos están diciendo por el chícharo. Así como tienen ustedes, pero en la novela, ¿no? O sea, te van diciendo la letra por acá. ¡Ay, qué difícil! Entonces vos estás en la escena, de repente... ¿Pero para cómo es el que no se ve? El chícharo, para nosotros la cucaracha, ¿cómo puede ser que no se ve? No, no se ve porque es una más muy chiquita y es color piel. O sea, es como color piel. ¡No vale! Y siempre te lo van tapando. Pero lo que pasa es que es como una empresa muy grande y que tienen que grabar escena, 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 presa, escena. Y no hay tiempo de repente aprenderte la letra. Claro. O sea, me costó muchísimo adaptarme a ese mercado tan diferente. Y nada, sí fue difícil, pero hoy en día ya lo manejé bastante. Y empecé el año, bendito Dios, por suerte con todo, porque el primero año pasaron un capítulo que hice en La Rosa Guadalupe. Entonces estaban todos avisándome y acá lo vi en Uruguay como a la una de la mañana, pero me quedé despierto y dije, me voy a ver, a ver qué pasa. ¿Qué pasa con la música? Estás presentando este trabajo también. Así es. Pues la verdad que la música me tomó por sorpresa. Siempre me dediqué a cantar, bailar y a actuar, a hacer de todo. Bueno, de hecho a conducir. También soy conductor de la Lotería Nacional en México. Y fue algo muy loco, pues soy el primer hombre en México que conduce. Pues siempre por mujeres, entonces por la equidad de género, pues soy como el primer hombre en la historia, sería de México. Y eso para mí fue muy bonito, pues ser uruguayo y estar allá en algo tan importante para los mexicanos. Estuvo buenísimo. Y la música me tomó por sorpresa completamente porque me costó tomar la decisión un poco, porque yo sabía que me tenía que correr un poquito la actuación para dedicarme toda la energía a la música. Y me empezó a gustar y me encantó. Y estuve a abrir el concierto a Rey, que estuve con muchos cantantes de allá. De hecho, la primera vez que canté como yo, Matías, en un escenario fue en el Estadio Banorte en México, que eran 12 mil personas en un estadio. Yo me temblaba por todo. Y bueno, o sea, la verdad que fue una experiencia muy bonita todo lo que he hecho. Y había creado otras canciones, pero hoy en día estoy haciendo canciones mías, propias. Las estoy escribiendo yo, las estoy componiendo yo. Entonces eso también es algo muy bonito del artista, de expresar como los sentimientos y lo que queremos transmitir al público. Y saqué, las dos salieron en pandemia, en medio de la pandemia, que para mí fue como una cosa que dije, ¿habré tomado la visión correcta o no? Pero bueno, pues decidí sacarlas igual. Y saqué Solos, que de hecho es la que están viendo por ahí. Grabé el videoclip allá en la Ciudad de México. Y la otra canción se llama Sí, pero no, que es la que van a estar escuchando al ratito. Y son canciones que me han marcado, de hecho, también. Es como que tienen como una historia a trasfondo. Antes, de repente, cuando vos estás con una producción o algo, obviamente no, bueno, tenés como el derecho de andar escribiendo las letras o mucho los videoclips. Es cierto. Tenés que adaptarte a la producción, obviamente. Entonces cuando uno de repente se libera como en ese sentido, está bueno. Muy bien. ¿Estás promocionando, te estás promocionando por Latinoamérica? ¿Viniste a Uruguay por algo en especial? Pues la verdad que me vine a Uruguay a pasar con la familia porque hace tres años que no vine a Uruguay. Sí, entonces no podía, agradecido siempre con Dios porque hay trabajo, pero extraño mucho a Uruguay. Eso, ¿cómo se lleva a estar lejos? Ya tenés tu vida allá, me imagino, pero los afectos de acá tiran. No, es difícil. Sí, sí, es difícil. O sea, siempre se extraña. O sea, siempre extraño los bizcochos, el mate, el chivito. O sea, siempre extraño todo. Y más la familia, obviamente, se los extrañaba muchísimo. Mi mamá va mucho, pero mi papá pues nunca ha ido, entonces se los extrañaba mucho a mis hermanos, a todos. Y es difícil, obviamente. Se pasan por momentos muy duros que de repente, obviamente, la familia no se lo querés decir porque estás muy lejos y no puedes hacer nada. Son 11 horas de vuelo, o sea, me la tengo que aguantar yo solo. Y ya está. Pero sí, amo Uruguay. O sea, amo a Uruguay, obviamente. Aquí tuve todo. Pero bueno, la vida me fue llevando a los 18 años. Irme todo por mis sueños, obviamente, ¿no? De querer ir creciendo en lo artístico. Vale la pena. Vale la pena. Vamos a escucharte. Vamos a escucharte. Vamos a escucharte. Sí, claro. Un placer. Muchas gracias, Matías. A ustedes, por favor. Gracias. Matías Ferreira. Es que me miras Y todo mi cuerpo se mueve Y cuando suspiras Me dan ganas de tenerte Y ya que te tengo No me dejas acercarme más Y ya no entiendo Cómo es que te gusta más Oye, mamá Yo no necesito más, más Mujeres para disfrutar Solo quiero contigo Solo quiero contigo Mamá Yo no necesito más, más Mujeres para disfrutar Solo quiero contigo Solo quiero contigo Se mira, pero sí No Se toca, pero tú Y yo A mí me gusta cuando bailas Y me llevas a tu casa Pero siempre me dices que no Si guarda, pero sí No Se toca, pero yo Mi pecho cuando bailí Te porto a casa mía Mami, DJ Siempre Dino Lo fácil me gusta Es complicada y me asusta He caído en tu trampa Haz conmigo lo que te plazca Cierra tus ojos Y mami, déjate llevar Ya me conoces Mami, no te voy a fallar Oye, mamá Yo necesito más, más Mujeres para disfrutar Solo quiero contigo Solo quiero contigo Mamá Yo necesito más, más Mujeres para disfrutar Solo quiero contigo Solo quiero contigo Contigo Se mira, pero sí No Se toca, pero tú Y yo A mí me gusta cuando bailas Y me llevas a tu casa Pero siempre me dices que no Si guarda, pero sí No Se toca, pero yo Ete Mi pecho cuando bailí Te porto a casa mía Mami, DJ Siempre Dino No todos los hombres Somos iguales El respeto se gana No se regala Haz conmigo lo que te plazca No aparentes No te alejes Sabemos que los dos Somos iguales No juzgues, mami Si no me conoces Haz conmigo lo que te plazca Se mira, pero sí No Se toca, pero tú Y yo A mí me gusta cuando bailas Y me llevas a tu casa Pero siempre me dices que no Si guarda, pero sí No Se toca, pero yo Ete Mi pecho cuando bailí Te porto a casa mía Mami, DJ Siempre Dino Dino Yeah Matías Ferreira It's Montemelo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!